Diputado Juan Esteban Villegas, ¿qué piensa usted de la inequidad que existe en la transferencia que hace EPM al municipio de Medellín y a los municipios que embalsan sus territorios? Gracias, cordial saludo, me uno a ese llamado, a ese reclamo justo de que estos territorios generadores de energía y riqueza reciban una buena compensación que permita avanzar sus pobladores, su territorio por caminos de bienestar y progreso. No puede ser que una zona que genera para otros tanta riqueza no tenga esa compensación y esa equidad en programas y proyectos de bienestar colectivo. Como diputado de Antioquia, como nombre de la región, me subo a ese llamado de los señores alcaldes y alcaldesas, de todos los dirigentes hombres y mujeres de este oriente antioqueño, para que se recorran caminos de llamada a la institucionalidad, caminos normativos, lo que sea menester, para que esta región tenga una clara, necesaria y justa mayor compensación de recursos, pero más que recursos, de programas y proyectos materializados en beneficio de su población.